He dicho hola. Bueno, digo hola porque a veces en cuanto le doy al botón no empieza justo en ese momento, sino se retrasa un poco más. Bueno, hace tiempo que no hacía un directo, porque no he tenido mucho tiempo, he tenido bastantes cosas que hacer. Y ahora voy a hacer un directo. Os voy a presentar lo que he estado haciendo en estas últimas semanas en Trains. Y lo vais a poder ver ahora. Vamos a hacer una prueba. Bueno, vamos a hacer unas cuantas pruebas. Y en esas pruebas vamos a ver si todo funciona bien. Según vaya funcionando todo, pues lo colgaré en el Patreon para que se pueda descargar el contenido. Como veis, aquí tenemos una unidad de FB. Todavía no tengo muy buena mano para hacer modelos en 3D. O sea que podemos decir que esto es un principio. Podéis llamarlo, no sé, un esquema en sucio o algo así, no sé. Es algo temporal, por así decirlo. Vamos a empezar el vídeo con este tren en DFB. Si comparáis esto con vídeos anteriores, pues vais a ver que las vías las he cambiado. También he reformado algunas estaciones. Como por ejemplo Carranza, como veis, he puesto nuevos carteles. Nuevos tipos de andenes también he metido. Más modernos, más modernos, más bonitos. Que digamos he reformado todas las estaciones. Las he modernizado un poco y he cambiado también las vías. Bueno, vais a ir viendo todo. Según vayamos mirando la ruta. Claro, y voy a empezar por la DFB porque es la que he terminado antes de arreglar, de revisarla. Entonces vamos a mirar si todo funciona bien. Vamos a hacer desde Carranza hasta Bilbao la Concordia. Y vamos a ver si está todo bien puesto, si funciona todo bien. Y tal. En los próximos vídeos, pues, os iré enseñando cada una de las rutas. Iréis viendo los cambios. Y yo, mientras, podré ir viendo los errores que todavía puede encontrarme por el camino. Que no se haya... Que me falten por corregir, yo que sé. Igual algún tramo en el que se me olvida poner vía o catenaria. Yo que sé, algo. No sé. Vamos a ir revisando el recorrido poco a poco. Así que... Eso sí, a lo largo del vídeo no voy a hablar. Porque el sonido del tren escondería mi voz. Entonces... Lo si hablo será el final del vídeo. Luego después. O sea, lo que digo. Este es un prototipo de la unidad. No sé todavía crear animaciones. Por lo cual, las puertas no se abren. Pero bueno. Tenemos al menos aquí... Algo. Si las pruebas van bien con todas las unidades. Pues las iré poniendo poco a poco en Patreon. Y también esta nueva actualización. Tengo que corregirlo. Bueno, luego lo correglo. Vale, vamos allá. Espera. No sé si el clima está bien. Voy a revisar el clima. Que no me apetece que haga mal tiempo. Quiero que haga buen tiempo. No. Más clima, buen clima. Vale, es aquí. A ver la hora. En punto. Pregunta al usuario. Métrico. Tormentoso. ¿Veis? Tormentoso. Despejado. Prefiero que haga buen tiempo hoy. Que nos haga buen tiempo. Está todo. Sí, está bien verde. Vale, está bien. Pues vamos a empezar. ¡Ay! ¿Qué pasao? Ah, vale. Ah, vale, vale, vale. Que me ha pillado. Se me ha ido con otra cosa. Vale, ya voy, ya voy. Vamos allá. Próxima parada. Carranza. Atención. Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Urrengo del Toki A. Carranza. Abre. Del Tokio de que para estatutaco pasa vidiak dauska tren vidiak pasa a Arisateko. Su reserva es una truco. Abre. Un petao de vieta la begira tu tren vidiak lucha tu bañole. Te lembrate que un este va a disputar tu desidero. ¡Noooooo! ¡Noooooo! Abre. Abre. Un petao de vieta la meca. Un petao de vieta. No, 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 no. Próxima parada, Carranza. Atención, está haciendo todo de paso habilitado para cruzar las vías. Con su seguridad, extreme la atención y mire ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Urrengo del Tokia. Carranza. Abre. Del Tokio Onik para Estatutakopas a Bibiak Dauskatren Bibiak Pasta Alizateko. Su de segurtas un agatek, a diegon, leta alde dietera begiratu trenbidea gulutzatu bañolem. Trembatek beste bat eskutatu desabril. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Próxima parada... Villatil de Trifíos ¡Gracias! 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 Próxima parada... Villabelle de Trifíos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Próxima parada... ¡Arcentanist! ¡Urrengo del Tokia! ¡Arcentanist! ¡Errengo del Tokio! ¡Alto y coño... ¡Arcentanist! Notes que nacen con la saleta del país Próxima parada Argentalist Urrengo del Tokia Argentalist Urrengo del Tokio Próxima parada Tras la viña Urrengo del Tokia Tras la viña Tras la viña Tras la viña Próxima parada Tras la viña Urrengo del Tokia Tras la viña 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 LAMBARRY. 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 Próxima parada. Arxuve. Urrengo del Tokia. Arxuve. Próxima parada. Arxuve. Urrengo del Tokia. Arxuve. 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 Próxima parada. Sotupe. Atención. Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire ambos lados antes de cruzar. Un tren puede apuntar otro. Urrengo del Tokia. Sotupe. Abre. Grito. Esa tornar. O sea. O sea. O sea. Un deporte enterente. O sea. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.